¿Alguien de ustedes tiene idea de qué es esta planta? Si es una orquídea, ¿qué tal como están? Bienvenidos y gracias por ver nuestros videos y por la confianza en nosotros. Les cuento que esta planta, no sé cómo, llegó aquí al jardín. En principio yo pensé que de pronto algunas semillas que se habían venido en estos troncos que uno compra, que es para, yo compro estos tronquitos para aportarle humedad a mis orquídeas y las tiro aquí en el piso. Entonces yo pensé que en principio pues habían traído semillas ahí y se dieron, se dio esta que es grandota, se dieron esas. Pero resulta que por allá, detrás de esa roca, esa roca grande, no hay de estos tronquitos y ahí también se dieron unas por dentro de las, como de las plantas de plátano que son de mi vecino y se pasaron para este lado, pues también se dieron ahí, entonces ya descarté que hubieran venido semillas en estos trocitos de madera. Así que no sé y lo curioso que también es, es que cuando yo tenía la plantita aquí crecida, me le daba la sombra. Tenía una planta aquí de jaddisques o no sé cómo se llama, una planta de flor naranja que les compartí a ustedes con un video. Estaba cultivada aquí pero la retiré porque necesitaba que me le diera un poquito más de luz aquí a unas orquídeas y la retiré y coloqué esa ruda ahí, pero la planta que estaba aquí era mucho más grande, entonces le cubría esta parte a estas plantitas, les daba más sombra y estaban mucho más bonitas. Y pues claro, cuando despejé esto, les dio más el sol y como que no les gustó mucho, miren, se colocaron de este color, así que como que no les gusta mucho el sol, por eso me parece que se semejan a una orquídea, porque además miren la floración. Aparte de esas que se dieron ahí, por aquí también se dieron otras, se las voy a compartir. Aquí también se dio otra, que esta sí tiene flores, y miren las flores, son una miniatura de flores, pero miren la semejanza a una orquídea, la forma. Si pueden ver, son súper pequeñitas, miren mis dedos, pero su forma es súper parecida a la de una orquídea, miren, pueden ver la formación. Por dentro es púrpura con blanco, y las, como las hojitas del resto son verdes. Aquí está el ceodoburo también, y este dio, miren, dio una floración, dos, pues ya se secó, tres, y esta grande cuatro que ramificó, entonces de ahí de esa salió esta ramita, salió esta otra que no se ha terminado de abrir aquí, y esta que tampoco ha terminado de abrir aquí, termina por acá, miren, ay, ay, que había lastimado una florecita de esas. Me parece súper curioso esta plantica, que no sé si sea una orquídea, si ustedes la conocen y tienen, o tienen información de ella, pues se los agradezco que me lo compartan en la caja de aquí de los comentarios, para ver si es algún tipo de orquídea, o qué planta es, porque pues la semejanza es muy parecida a una orquídea, como pueden ver. Esta floración ya lleva artico, yo la había, estaba esperando para ver cómo más avanzaba, y esta floración ya lleva como tres semanas ahí, y poquito, van abriendo poquito a poco, abren unas, por lo menos estas fueron las que primero abrieron, y de aquí para arriba ya están abriendo las otras, miren. Ahí está, ahí se ve mejor, el viento me la mueve. Bueno, eso era lo que les quería compartir, para que a ver si ustedes saben, me lo compartan, y agradezco mucho que también compartan sus conocimientos con nosotros, bendiciones para todos, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.